Hola extremadamente guapo suscriptor, yo soy Panda, y hoy vamos a ver qué rayos está pasando aquí. Ahora mismo parece que esta hormiga está en arenas movedizas, pero si miramos un poco más arriba, resulta que está en un hoyo. Un hoyo que come, vivo, raro, de tus pesadillas. En realidad, allá adentro vive algo, y eso es una hormiga león. Descuidad, no es una mutua entre león y una hormiga. Más bien, es esto. Mandíbulas, gordito, y solo camina hacia atrás. Si te preguntas dónde vive, vive mayormente en zonas tropicales, aunque se le puede encontrar en otras partes del mundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo rayos llegó esto ahí? Bueno, averigüémoslo. La hormiga león comienza a buscar una buena tierra, porque justamente quiere hacer un hoyo. Y mientras tanto pareciera que está dibujando, parece que hace jeroglíficos o quién sabe qué es. Miren, si se encuentran estos caminitos por allí, ya saben quién fue el artista. Una vez que encuentra un buen terreno, dice, mío. Y comenzará a hacer su hoyo dando vueltas en círculos, ya saben, vibrando su colita hacia atrás. Y cuando termina, se queda en el fondo, dejando salir solo sus mandíbulas y su cabeza. Y ahí te va un dato sorprendente. Los científicos dicen que estos hoyos son hazañas de la ingeniería y de la física. ¿Por qué? Bueno, déjame te explico. La inclinación de sus hoyos es perfecta. Si su inclinación fuese más empinada, su hoyo se derrubaría. La hormiga león sabe hacerlo justo antes de que eso suceda. ¿Y cómo lo logran? Bueno, la hormiga león empieza a tirar muchas piedrecitas hacia afuera. No olvide decir que lo hace con su cabeza. Hasta que ve que la inclinación es perfecta. Y así de paso evitan morir enterradas. Así es como la hormiga león logra llegar allí abajo. La hormiga león se alimentará de insectos, en especial de hormigas. De allí su nombre, porque es como si fuera un león, pero para las hormigas. Estando allí sin moverse, su técnica es justamente esa, quedarse allí sin moverse. Su casa también es una trampa mortal. La hormiga distraída caerá en su agujero, justo en la trampa. Y cayó, aún así puede escapar. Pero tiene un secreto. Las paredes de su trampa son resbaladizas. Así que comienza a lanzarle bucanadas de arena encima. Sí, el mismo truco que utiliza para hacer que su casa sea perfecta. Pero ahora con otro objetivo. Hacer que la hormiga resbale hacia abajo y así llegue hacia ella. De ahí depende gran parte de su éxito. Y cuando logra que la hormiga baje, él intentará atraparla con sus mandíbulas. Espera, no son mandíbulas. De hecho es su boca. Y está hueca por dentro, como si se tratara de un popote. Y está hueca porque... Bueno, espera un poco y lo verás. Cuando atrapa la hormiga, saca sus habilidades de combate y la noquea. Y ahora le va a inyectar veneno para inmovilizarla y disolverla por dentro. Y así tomársela como si fuera un licuado de hormiga. Yomi, yomi, yomi. Pero ahora imagínate que eres la hormiga león. Acabas de comerte a tu presa. Pero ahora tienes un cadáver en medio de tu casa. Y no puedes salir de allí. Entonces, ¿qué harás? ¿Cómo te desharás de él? Dime en los comentarios cómo lo resolviste en tu mente. Pero veamos cómo lo hace la hormiga león. Bueno, para ella es muy fácil. Simplemente tiene que sacarlo volando de allí. Y la hormiga león seguirá comiendo hormigas de uno a tres años hasta llegar a alcanzar aproximadamente un centímetro de longitud. Sí, algo regordita. ¿Y qué hará después? Bueno, se convertirá en esto. Seguramente ahora te estás preguntando, ¿qué rayos? Ahora parece una bola de arena. ¿Por qué? Y ahí es donde entro yo. Déjame explicarte. Este es una hormiga león. ¿Qué se pone más raro? No. Solo que esta es adulta. Después esta pone sus huevos. De allí sale una larva de la hormiga león, que es de la que estuvimos hablando. Porque sí, esa es una larva. Después, la larva se transforma en capullo, que es el que aparece arena. Y del capullo sale un adulto. Y así comienza el ciclo. Ahora veámoslo mucho más a detalle. Resulta que esta es la forma adulta de la hormiga león. Y no, no es una libélula. Podemos diferenciarlas. Porque la forma adulta de la hormiga león tiene las antenas más grandes, como de la cabeza altora juntos. Y las libélulas casi ni se les ven las antenas. A diferencia de su estado de larva, esta prefiere alimentarse de polen. Pero aún si es necesario, vuelve a sacar su lado más oscuro. Y empieza a comerse a pequeños insectos voladores, orugas y hasta otras especies de hormiga león. No es tan buena después de todo. Las hormigas leones adultas se comunican con otras. Pero ¿cómo lo hacen si no tienen boca y no pueden hablar? Bueno, lo hacen mediante feromonas. ¿Y qué rayos es eso? Bueno, son como pequeñas gotitas líquidas que las otras pueden oler. Cuando las huelen saben lo que quieren decirse entre ellas. Es como si se dijeran, hola, hola, pero con la nariz. Y no intentes ir a buscar una de ellas, porque solamente salen en la noche. Y durante el día, se camafuja, camaflujan, camuflen con el ambiente. Ya después del apareamiento, la hembra busca un terreno adecuado para poner sus huevos. Y los pone uno por uno. Adiós, es lo único que voy a hacer por ustedes. Después de esos huevos, nacen la hormiga león. La que todos conocemos y de la que estuvimos hablando. Y pasamos por todo eso. Y después, llegamos aquí. Así que esto no es una bola de arena. No se convirtió en eso. Esto es un capullo. O también conocida como papúa. Después de la primavera, decide convertirse en una de esas. Sí, es como lo que hacen las mariposas. Se le llama metaborfosis. Pero a diferencia de la mariposa, la hormiga león lo hace abajo de la arena. Y estar allí como por 40 días y después saldrá en su forma adulta. Ahora solo se dedicará a buscar pareja para reproducirse. Pero curiosamente, a diferencia de cuando es una larva, solo va a vivir como unos 35 días. Lo bueno que se aprovechó su juventud. ¿Y ahora? Ya hablaste mucho. Ahora me toca a mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Acá les traje mi rap. Desde pequeño, mi madre me dejó. Pero yo soy fuerte y salí adelante, bro. Mira, no fue a la escuela. Pero como un ingeniero hice mi fortaleza. Ja, hormigas. Ustedes son fuertes. Vengan y les muestro quién es más inteligente. De estas paredes, tú ya no saldrás. Si lo intentas, la arena de arriba yo verá. Ja, ja, ja. Urr. Como león. Acá abajo estamos mis mandíbulas y yo. ¿Qué inyectas veneno? Pues por dos, me incluyo. Soy el segundo jugador. Yumi. Ya te comí. Sal de aquí. Espero la siguiente. Pues soy aterrador. Caminar es atrás. Un talento sin igual. Para encontrarme en la arena buscarás. Esperé. Yo lo logré. Ahora en Papúa me convertiré en unos días. Yo resurgiré. Papu. Mi historia continúa y volaré. Yeah, yeah. Esa sí que fue una presentación que vale oro. Y hablando de oro, recuerdo que hay un sapo color dorado. Pero igual que el oro es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Bueno, si quieres saberlo dale click a la pestaña de video que te dejo arriba. Si no ha parecido es porque aún no he subido ese video. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó dale like. Si quieres seguir aprendiendo más de la naturaleza suscríbete a este canal. Esto es Descubriendo con Fanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!